Pero quisiéramos conocer, saber el por qué es que en este tiempo que dirige el general Eduardo Alberto Ten, la jefatura de la policía, hay una serie de direcciones de las 14 direcciones que se están creando nueve nuevas direcciones regionales y que en una gran parte la están dirigiendo coroneles de esa institución. Muchos generales que hay que tenerle en cuenta y que están sin funciones, óiganlo bien, hay una serie de generales sin funciones dentro de la Policía Nacional y que fuera bueno que le pongan atención porque hay gente muy valiosa, gente de gran respeto, gente que han hecho un gran trabajo dentro de lo que es la policía, que la población los quiere, que la población los reconoce, que la población no sabe ni se imagina el por qué estos generales están sin funciones. Estar sin funciones es estar en su casa, no estar trabajando, muchos de ellos cobrando allí sin estar trabajando. Entonces nosotros lo que preguntamos es, ¿por qué una serie de direcciones regionales que debería de tener un mayor respeto con un general que sea que las dirija? Es decir, a la cabeza. No es el mismo respeto cuando un general es que dirige a que cuando está dirigiendo un coronel. No, señor. Siempre en las direcciones regionales hemos visto desde los tiempos de Balaguer, Leonel Fernández, en los tiempos de Danilo Medina que siempre han dirigido generales y nosotros lo que queremos es decirle, acordarle al director general de la Policía Nacional que él es un general. Ahí hubo una comunicación de solicitud de pensiones, de retiro, una serie de acciones en contra y que perjudicó a muchísimos generales. Pero decirle que él es un general y que hay generales en espera y que hay generales que están y han estado en otras áreas y en direcciones importantes de facturas anteriores pero son generales de la Policía Nacional y que hay que ponerle atención que donde se mantiene un respeto con un general no es el mismo respeto con un coronel. Imagínense ustedes, un coronel dirigiendo 12 coroneles porque son los que están por debajo de él en un área. Un coronel dirigiendo una región. Señores, no es lo mismo, no es lo mismo. El respeto trae respeto. Están ocurriendo muchos casos dentro de la población dominicana que involucran a miembros de la institución del orden, incluyendo a oficiales, a sus maternos, a listados dentro de la policía y otras instituciones. Pero estos generales hay que tomarlo en cuenta de alguna forma porque hoy está uno de un lado, mañana no tiene funciones, pero pasado puede ser uno de esos generales quien esté dirigiendo la institución del orden, por Dios. Y nosotros tenemos que estar claros cómo son las cosas. Están cobrando, están sin funciones y lo tienen como que ni siquiera de esa institución fuera. Aquí hay que poner atención a las cosas. Y no es que porque fulano es amigo de fulano y que fulanito fue que me lo recomendó ponerlo en un cargo. No, la capacidad sobre todo. Pero un coronel nunca dirigirá como dirige un general. No, señor. Hasta por el respeto de los mismos coroneles a ese general se mantiene una condición de jerarquía. Y tenemos que estar claros en eso. Soy de los que pienso que allá hay 14 direcciones regionales. Ahora se están creando nueve direcciones más que son nuevas en diferentes lugares y que esto puede traer una situación, incluyendo una falta de respeto entre coroneles y generales. Porque cuando un general lo dejan sin funciones y lo están allí como que no importa. Entonces, ¿dónde está el amor, el gusto, el placer, la indiosicracia de que un general o que un coronel quiere ser general? ¿Dónde está? Porque no está dirigiendo nada. No está en nada. Lo tienen ahí sin funciones. Entonces, nosotros quisiéramos que el señor director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto, mi amigo, que tome en cuenta esta observación de un amigo para que nos explique el por qué hay una serie de generales serios y probos sin funciones dentro de esa institución. Díganme en mi comentario y voy a estar dividido.